Buenos días, esta mañana presentamos un nuevo programa cultural, un programa que lleva por título Ciclo de Grandes Maestros de la Música, que lo hacemos en colaboración con el Casino de Cartagena. Es una programación de conciertos con artistas internacionales que voy a pasar a resumir un poco sus biografías. El 7 de marzo tendremos a Sebastiano Bruscos, un pianista, cuya técnica de ejecución se caracteriza por la autenticidad y expresividad originado por una necesidad interna de comunicar la espiritualidad de la música en lugar de espectacularizar superficialmente lo que es la interpretación. Vamos a tener también el 14 de marzo a uno de los cuartetos de mayor prestigio internacional. Hablamos del Beethoven Clavier Quartet, agrupación camerística integrada por Andrea Turini al piano, Joaquín Palomares al violín, David Fons a la viola y David Apeyaniz al violonchelo. Solistas de prestigio internacional, todos ellos laureados en concursos internacionales, unidos con el fin de proyectar una música de gran calidad y exuberancia, difícil de encontrar en otro tipo de cuartetos en el panorama internacional. Su programa va desde el romanticismo germánico al modernismo francés, comprende autores como Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Mozart, Mahler, Schubert o Schumann, entre otros. Pasamos al 21 de marzo y vamos a tener al dúo Merigiani y Piastra, es un dúo de flauta y guitarra formado por Giovanni Merigiani, flauta y Claudio Piastra a la guitarra. En el caso de Giovanni Merigiani ha sido galardonado con premios nacionales e internacionales, incluidos el Bonchi de Sena y el premio Yamaha Estresa. Es fundador de la Icarus Ensemble que lo lleva a actuar en los más importantes teatros y festivales italianos e internacionales en conjunto y como solista. En el caso de Claudio Piastra ha dado más de mil conciertos en festivales internacionales de todo el mundo, tanto como solista como colaborando con orquestas y directores. Entre ellas cabe destacar algunas como la Gran Orquesta del Estado de San Petersburgo, la Bruch Filarmónica, Métesis Sinfoni Orquesta o el Gran Teatro Nacional Académico de Ópera de Bielorrusia. Pasamos, por último, al 28 de marzo. Vamos a tener a un trío espectacular, Giuseppe Nova, Giorgio Bofa y Giovanni Scotta. En el caso de Giovanni Nova es considerado uno de los falgotistas italianos más representativos de su generación. Tras diplomarse en la célebre escuela Menchelle Rium, su brillante carrera le ha llevado a dar conciertos y clases magistrales en Europa, Estados Unidos, la Meneumérica, Asia, actuando en afamadas salas y festivales, como digo, de todo el mundo. Pasamos a Giorgio Bofa, es un instrumentista ecléctico, estudió órgano para dedicarse después al bajo eléctrico y definitivamente al contrabajo, profundizándose en el lenguaje jazzístico. Por último, vamos a tener a Giovanni Scotta, graduado con honores en sus estudios de piano en el Conservatorio de Alexandria, bajo la dirección de Luigi Bonafede. Ahora le paso la palabra a Rafael como representante del Casino de Cartagena. Sí, buenos días a todos. La verdad es que es una enorme satisfacción para el casino ser la sede de este ciclo de conciertos y digo que es una enorme satisfacción en un doble sentido. En primer lugar, pues por el prestigio, como nos acaba de decir el concejal de los músicos participantes, pero también una enorme satisfacción puesto que el casino está abierto a toda la ciudadanía de Cartagena. Nos estamos esforzando desde las directivas en que no sea un coto cerrado, no lo es desde hace mucho tiempo, sino que colaboramos, en este caso con el ayuntamiento, con asociaciones de todo tipo que acuden a nosotros para, bueno, pues para promocionarse y para promocionar sus actividades. En consecuencia, encantados de recibir durante el mes de marzo este ciclo de conciertos, cada mes ya estará anunciado en las mismas puertas del casino y nada, que seguiremos trabajando con el ayuntamiento y con quien nos lo requiera desde la propia Cartagena y toda la comarca, pues para dar a conocer ese magnífico edificio que ofrece tantas posibilidades y que debe ser la casa, lo digo de verdad, de corazón, de todos los cartageneros. Muchas gracias, consejales.